Desde el año 1930 hay estado expuestas en el mismo sitio, constituyó esta sarga parte del pabellón de España, la exposición del 29, están aquí desde entonces, se han hecho arreglos parciales, pero es la primera vez que se van a abordar de una manera conjunta. Están deterioradas por el paso del tiempo y el prestigio del instituto nos asegura que van a tener una calidad excelente y vamos a poder disfrutar en la plenitud total que el pintor Bacariza en su día la ideó y la pintó.